Así recibieron las fuerzas militares al nuevo comandante de la séptima división del ejército, el general Óscar Murillo Díaz, quien desde hoy estará a cargo de los 25 mil hombres que trabajan por la seguridad de Antioquia, Córdoba y Chocó. Alinearme, como lo he hecho en 34 años de carrera, con las líneas estratégicas que serán emitidas en un plan nacional de desarrollo, en una política de seguridad y defensa y en los planes de guerra y de campaña, de la mano de un liderazgo de transparencia. El nuevo comandante del ejército llega en reemplazo del brigadier general Juvenal Díaz Mateus, quien una vez terminada la ceremonia de transmisión de mando, entregó su solicitud de retiro de servicio activo al general Mauricio Ospina, comandante del ejército nacional. Se va el uniforme, pero no se van las ideas, no se va la energía, no se va la pasión por Colombia, no se va el amor por la institución y por nuestros soldados. Les prometo que donde yo pueda, trabajaré día y noche por mi institución, por los soldados y por Colombia. El nuevo comandante de la séptima división del ejército en la actualidad está inmerso en una investigación por acoso sexual radicada en 2017.